¡Hey! Entonces quería como que ir ocupando, ir sacando lo que realmente quiero, lo que realmente no quiero Entonces saqué algunas cositas, no todas, pero espero que les guste mucho y para no hacer este video tan largo vamos a comenzar Ahora sí se los puse mi colección en un solo video, lo logré Porque yo pensaba que iba a tardar muchísimo, el año pasado se los dividí en dos videos Pero esta vez ya se los puse como que más rápido, porque como les dije no metí mucho Entonces pues básicamente ya había visto algunas cosas en el otro video Y pues nada, vamos a comenzar con este video Voy a empezar con la parte de aquí Este espejo lo compré con la promoción de tallas sanitarias que luego vienen de Saba Y así, y pues me sirve mucho para los maquillajes Después aquí está el barniz que usé ahorita, es el de Bogue, este girasol 70 No enfoco bien, pero se los digo, girasol 70 Y los pads que uso son los de AND, que me gustan muchísimo Cosas para las uñas Este mueblecito o este como, no sé cómo se le diga Ya lo vieron en el video pasado, este lo compré en Saison Y aquí tengo lo que son cepillos, desodorantes, cremas, splash, perfumes, todo esto Entonces este es un cajoncito, tengo luego cosas para las uñas, todo eso, como que cosas random Después, no sé si se acuerdan de estos mueblecitos En mi primera colección de maquillaje que fue el año pasado, estaban en color blanco Pero decidí pintarlos como que todos de dorados porque siento que se ve bien bien bonito Igual esto ahorita se los voy a enseñar En el primer cajón, no he cambiado mucho la verdad, es este, tengo este bronzer y aquí tengo puros blush Y tengo iluminadores de diferentes marcas y todo esto Este fue uno que mi papá le trajo a mi esposa allá de Estados Unidos Y como que prende y apaga, miren Cuando se pone en el luz, prende y apaga Y dice Brandon En el segundo cajón tengo nada más mis polvos para fijación de maquillaje Que es este, es de Lebel Este es uno de Natura, que ya no lo uso, ya lo voy a regalar Este también es de Lebel Y este que es mi favorito es Saison Y estos son mis chapstick o de Lip Smasher Que son los de Coca-Cola Mi espejo En el tercer cajón son puros Rimmel Este es el de Essica Y este, estos son los que ahorita uso en combo Es de Nutriza Este me lo dieron en el Instale Day Y pues bueno, acá hay otros como de agua Con Maybelline, Natura, Lebel, Benefit y así Entonces son los únicos que tengo por ahora Arriba de este mueblecito, esta crema me la regalaron apenas Y la voy a probar porque ya no tengo crema para el día Y me dieron esta Entonces después les cuento qué tal Aquí tengo todo lo que es mis brochas para los ojos Que no son muchas, básicamente son Nada más como que la colección y algunas otras que he comprado Estas que tienen así, estos rositas son de la marca de City Color Estas son las que compré con los chinos Esta también la compré en el centro, es para las cejas Está muy muy padre, me gustó mucho esta Esta taza me la regaló mi tía el año pasado en diciembre En Starbucks Está bien bien bonita y súper grande Y todas estas brochas son las de cara Son las de rubor, polvo, bronzer Y me hace falta lavarla Esta que es una brochita para la base Y así, entonces tengo nada más Estas Las pongo aquí arriba porque siento que se ven bien bonitas así Después en este otro mueblecito En el primer cajón tengo todo lo que es como para los ojitos Y las cejas Son como que para las cejas, este es el que les hice en el video del YouTube Este es el de Sison Este es uno de Viapo Acá está el de Mark Acá están las de Elf Este es el cepito para las cejas Mi cuchara para enchilar, mi pestaña, mi enchilador Tienes para depilar Mi perfilador Los pegamentos para pestañas A&D Nos sacapuntitas Mis pasadores Y así Esto nada más es lo que tengo en el primer cajón Está todo, todo revuelto Estas cintas son para cuando hago maquillaje Y así Esto es lo que hay en el primer cajón En el segundo cajón está como que lo de cuidado de cara Aquí va a ir esta crema Pero cuando la saque del empaque Este es para el contorno de los ojos Y me lo refresca muchísimo Me gusta mucho Este es de Le Pen Estos ya los habían visto también en el otro video Que son los Dermoclarité Este ya se me está acabando Y este casi no lo usé Porque me dejaba la cara súper, súper grasosa Entonces yo creo que ya lo voy a tirar Porque ya tiene algún tiempecito Esta es mi crema de noche Que es de Natura Es la del Mocalmante Ya está a nada de acabarse Ya no tiene Y necesito que me recomienden una crema de noche Que salga buena Mi piel es mixta grasa Entonces si saben de una Por favor Recomiéndenmela Y este que es una vitamina E Que de repente uso en las noches Una vez a la semana me la pongo un ratito De 10 a 15 minutos Y después me la voy y me la enjuago Y me ha ayudado también muchísimo en el aspecto Para quitar manchas Es una patinetita de mi niño En el último cajón Son sombras individuales Estas fueron las que mandaron para lo de NYX Estos son unos pigmentos que tenía Desde hace muchos años Que cuando era chiquita creo Aquí tengo unas de ELF Aquí tengo cuartetos de Bisú Tengo esta que es en crema De la marca Kiko Milano Esta que es de Colourpop Y este es el primer De Cicolor Que este también me gusta Pero siento que me deja el párpado muy grasoso Entonces Lo uso para la parte de abajo de los ojos Nada más Y ya en esta parte de aquí Tengo este No sé si lo recuerden Este lo compré en Office Depot Este es como para plumas y así Pero yo lo agarré para mis maquillajes En este cajón Tengo puros correctores Este es de MAC Este es de Natura Este es de LA Girl Este es para las rojeces Y pues lo uso bastantito Ahí tengo un brillo Tengo este de Maybelline Que es el Vereskin Que ya casi no tiene Y ahí tengo varios Después en la parte de aquí arriba De aquí arriba Tengo la colección de los labiales De Saison Los Matte for Color Los Matte Y así tengo unos también de abón Este es el Color Trend Este es el de los satinados Este es el Color Trend De los Matte Ya también les hice video de estos Estos son de LA Girl Estos son de las paletitas Que salieron hace poco Ya les hice también reseña Aquí lo único que tengo Son como que delineadores Pero en crema Y así Aquí tengo unas cuantas plumas Este, un plumón Y acá atrás Tengo lo que son delineadores con glitter Estos los compré en el centro Y son los que uso en el maquillaje Tengo este plateado Este es el tornasol Y este es el dorado Entonces Esto es lo único que tengo En este mueblecito Igual lo pinté de dorado Si lo recuerdan Estaba plateado Pero como todo Ahorita todo es dorado Pues se ve Creo que súper chido así Aquí en este otro mueblecito Que fue el que les había enseñado Donde tenía mi maquillaje Pero después lo quité Bueno Entonces vamos a comenzar Estos también los pinté de dorado Aquí tengo mi EOS Aquí tengo mi esponjita En esta tengo nada más Mis baby lips Que son de Maybelline Esta es la presentación Nueva Y estos dos pequeños Que son For un regalo Esta que es de silicón Que casi no la uso Aquí tengo puros delineadores Este es de abón Este también es de abón Este salió buenísimo Este fue el que me dieron En los Me lo dieron en los NYX Face Awards Y así Estas son las pestañas Que uso ahora Últimamente en los maquillajes Son de Rosana Y esta tazota Me la regaló mi esposo En mi cumpleaños Todos me regalan tazas Y aquí tengo puro Labial líquido Tengo de Essica Este es el que me dieron en los NYX Estos son los de abón Los de Yuya Tengo de Maybelline De Lebel Ahí son de todos esos Aquí tengo cotonetes Que son específicamente Para limpiar mi maquillaje Y en este segundo piso Están mis Esta es mi paletita De correctores Lo mandaron nuestros amigos De Benefit Es como La de Poring O burning No sé Pero Este corrector Salió súper bueno Me encantó De verdad Después aquí tengo Mi pomada para cejas De L'Oreal Tengo esta Que este Es como que Una mini colección De los Rimmel De Wet n' Wild Estas que son Las pestañas Individuales De AMD Y estas otras Que he comprado Este es el perfume De mi esposa Y estos Ya los vieron Son también Bálsamos Hidratantes Son de Oriflame Estas bolsitas Son donde me han Mandado las cosas Nuestros amigos De AMD Y aquí tengo Y aquí tengo Y aquí tengo las paletas Que esta es la de Contorno De City Color Este es uno De LA Colors Que son puros colores Shimmer Este es con glitter Esta la compré En el centro De la Ciudad de México Esta también es De City Color Este es de Too Faced Este es como para Contorno también Es de Profusion Pero casi no la uso Yo creo que ya También va para afuera Este es la paleta Que les recomiendo Muchísimo Es la de Jacqueline Hills Es una paleta Súper completa Y creo que ustedes Me han visto Que la he utilizado En casi todos Los maquillajes Que he hecho Son los que tengo En Instagram Para que me vayan A seguir Se los voy a dejar Por aquí Para que vayan Y me sigan Y pues bueno Esto es lo que tengo Aquí Tengo estas cosmetiqueras Que ahorita les voy a enseñar Que traen En esta primera Que es la de Kitty Que ya se las había enseñado También Este Estos son otros No son los mismos Estos son nuevos Esto es un regalo Para ustedes Pero todavía no les Todavía no me organizo bien Entonces tengo que organizarme Estos son productos Que me han mandado Que me han regalado Que todavía no he abierto Que las tengo aquí Este es de Añude Sabón Pestañas Y así Entonces Aquí tengo como que Todo lo nuevo En este otro Esta cosmetiquera Me la regaló mi papá No sé si sea cosmetiquera Pero es como bolsita La compré en el Miniso Esta me la regaló Me la regaló mi papá El 10 de mayo Y aquí tengo puros productos Terminados Porque les pienso hacer un video De todos los productos Que voy usando Y que ya me terminé Para ver si los vuelvo a comprar No los vuelvo a comprar Se los recomiendo ¿No? Y pues bueno Esta bolsita me gustó muchísimo Le caben muchísimas cosas Vean Está grandísima Y No sé Está como que muy amplia Pero compacta al mismo tiempo Entonces me gustó mucho Después aquí arriba Esta muñequita También me la regaló mi papá Es como de trapito Pero está bien bien detallada Es Mulan Me gusta mucho también Mulan Y en esta En esta última cosmetiquera Esta la compré en Level Son cosas como random Este era el cargador de mi cámara Este es este El para manos Estas son las diademitas Que uso para cuando voy a hacer maquillaje Para quitarme todos los cabellitos De la cara Después esta también Como que venía en promoción Pero no sé qué poner aquí Ya ni siquiera sé qué poner Esta bolsita fue la que me dieron En los NYX Face Awards Y esta es la que uso Para cuando voy a grabar Aquí he hecho todo el maquillaje Que voy a usar Y me la llevo Esta es la que uso Después ya vamos a acabar En este primer cajón Tengo varias cositas En esta Todo esto Tengo este Tengo las bases de maquillaje Este es de Covergirl Este es de Maybelline La Ceci Cream de Level Y así Entonces aquí están Todo lo que son bases Aquí pongo también Algunas de las pestañas Postizas Aquí son puras pre-bases Y este es un Este protector solar Que me dieron también En el Instal Day Y este lo uso Antes de los maquillajes Me lo pongo Este Y bueno Aquí Esta cajita es la que me mandaron De lo de Benefit Me gustó mucho Hay cajitas que sí guardo Como estas De este lado Aquí son puros aretes Ya se los había enseñado También la vez pasada Aquí tengo una Que son para mis pestañas Esta es una pomadita Estas son otras pestañas De las de AMD Estas no van aquí Y esta que es para Mis ojitos Estas mascarillas Deben ir en el baño Tengo todas en el baño Esta no sé por qué La puse aquí Acá atrás Aquí tengo otros Cuartetos de sombras Estas de MAC Estas dos son de Elite Colors Y estas dos son las de Saison Mi lavabrochas Unos perfumes de abón Este es de Mary Kate Y una esponjita nueva Aquí está la colección De labiales Que tengo de abón Así en formato de barra Estos son los nuevos De Epic Ah y estos que son Los de Hura Beauty Son que vení Si se los enseñé Son los cuatro chiquitos Que venían como en un paquetito Aquí tengo los demás Que tengo de abón Si les gustó un video Con todos mis labiales de abón Déjenmelo saber también En los comentarios Y denle like A este video En este otro cajón Ya no tengo maquillajes Pero tengo Bueno sí tengo esta paletita Que es como Es de la marca Tango Y es de Así como Para maquillajes de noviembre Así pero yo no los hago Aquí tengo esta otra paleta De maquillajes Ya también se las enseñé Que compré en el centro Pero como casi no la uso Ahí la tengo Tengo las liguitas Aquí es como cosas random Saben O sea tengo las liguitas de mi niña Tengo este Sus moños Tengo así mis audífonos Estos medios se los uso A mi suegra A mis hijos Este fue para mi niño Y este fue para mi niña Para el 15 de septiembre Aquí están como que mis carteritas Estas son las temas de manos Que no sé por qué están aquí Si yo siempre las tengo en mis bolsas Se ha hecho una en cada bolsa Porque pues uno nunca sabe Este En esta En esta bolsita Sí súper importante Aquí es donde tengo mis pilas Y el cargador de pilas Esta Este es su cable Pero esta venía también O sea me la regaló mi papá El 10 de mayo Venía junto con la Como cosmetiquera Y salió súper súper buena De verdad les recomiendo Esta pila Si tienen un mini show Cerca y así Cómprenla Porque sale buenísima Me ha durado hasta 3 cargas Entonces sale muy muy buena Pero cargas completas O sea no es de las Que se acaba rápido Entonces bueno Y aquí ya Son como que cosas De mis hijos Aquí tengo Estos son los tres Medicamentos Este Este es otro que tuve Pero que ya no me gustó Este era de mi iPod Que se me perdió Yo tenía el iPod 6 Y se me perdió En un taxi Y el de mi iPhone Que me regaló Mi esposo Te amo chaparra Una sorpresa muy bonita Que me dejó En mi cajoncito Entonces pues Son mucho de guardar cosas Ya sé hablando Cuentan Si te gustó este video No te olvides De darle like Y de suscribirte Al canal Para que lleguemos A la meta De 2 mil Suscriptores Porque les tengo Una sorpresilla Y con Con otra chica Y con una página Y para las que tienen Instagram Y no me siguen Síganme Se los dejo por aquí Y para que vayan A decirle A la página De Sam Maldonado Cosmetics Que también Para que yo sea Su embajadora Y también de ahí Podemos sacar Ideas y varias cositas Y pues algunas cosas Yo se las pueda rifar Ay se me olvidaba Decirles Que también va a haber Colaboraciones De maquillajes de otoño Con algunas chicas Que acabo de conocer De las mudas de México Y pues bueno Espero que les vayan a gustar Estas colaboraciones Las colaboraciones Van a ser tanto aquí Como en Instagram En Instagram más Porque hay muchas chicas Que aún no tienen Canal activo Aquí en Youtube Entonces para que vayan Y me sigan Y no se pierdan Ninguno de estos maquillajes Que estamos haciendo En colaboración Entonces Pues sin nada más Que decir Bye